Juan Manuel recibe un saludo cálido, un saludo caluroso de parte de la revista IAM. Nos encanta tenerte aquí en esta entrevista. Muchísimas gracias, es un gusto estar aquí. Juan Manuel, nos gusta mucho saber quién es la persona a quien entrevistamos desde su propia visión, desde sus propias palabras. ¿Quién es Juan Manuel Correa? Juan Manuel Correa es un chico ecuatoriano que nació en Ecuador, después se fue a Estados Unidos con su familia. Y terminó viviendo en Europa solo a través de, o gracias a las carreras, por seguir su sueño. Y es un chico que siempre ha tenido este sueño de ser piloto de Fórmula 1 desde los 7 años. Soy una persona muy dedicada, muy competitiva, extremadamente competitiva, que necesita ponerse metas y usar su competitividad para lograrlas y para dedicarse. Soy una persona también muy de familia, tengo una familia muy unida y que me han apoyado incondicionalmente durante toda mi carrera deportiva. Creo que soy una persona que ha vivido en muchos mundos, por decirlo así, gracias a las carreras. Creo que tengo un entendimiento de cómo funciona el mundo que no es un poco extraño para la cortedad que tengo. Solo tengo 20 años ahorita, pero he vivido en muchos países. Conozco gente de todo el mundo, hablo tres idiomas perfectamente, casi cuatro. Y creo que a través también del accidente que tuve el año pasado, he logrado ver la vida de una diferente perspectiva. Y de una perspectiva que quizás mucha gente no logra verla en toda su vida, hasta que mueren. Entonces, creo que todo esto me hace la persona que soy. Soy una persona también generosa, tranquilo. No me gusta llamar la atención, hago lo mío. Y como dicen, celebro mis victorias de encallado. No me gusta decirle a todo el mundo lo que hago. Juan Manuel, ¿cuáles de tus características personales son las que más se han destacado al momento de ser piloto? Creo que mi competitividad siempre se ha destacado. Creo que es una característica necesaria para ser piloto. No conozco a alguien que haya sido un buen piloto de carreras que no es competitivo. También creo que mi dedicación. Y quizás casi en el límite de ser un poco obsesivo con las cosas. Lo cual quizás no es bueno para algunos deportes o disciplinas. Pero para ser un piloto se necesita mucha dedicación. Y tener la habilidad de sacrificar muchas cosas. Si tú decides ser un piloto profesional, básicamente estás renunciando a tener una vida normal. A tener una juventud normal. Y una niñez. La niñez es muy fuera de lo común de lo que tiene un chico común. Entonces, creo que todas esas cosas no todo el mundo lo puede hacer. Y de hecho se ve muchos chicos que quisieran ser pilotos porque les gusta la idea de ser pilotos. Suena muy bien en papel. Pero cuando lo pones en práctica no es tan fácil. ¿Qué implica esa dedicación en tu día a día? En las pequeñas cosas cotidianas. ¿Cuándo empieza tu día? ¿Cómo lo llevas? Bueno, desde muy pequeño siempre tuve que estar pensando en cuidar mi peso, en mi dieta, en entrenar. Tuve que estudiar en internet. Te diría, desde pequeño, la cosa más difícil cuando estaba en el colegio era que no tenía una vida social con mis compañeros. Yo siempre me pasaba compitiendo o entrenando. El poco tiempo que tenía libre, descansaba. Entonces, nunca logré incorporarme en el mundo social, por decirlo así, desde joven. Y eso fue muy duro. Porque obviamente los jóvenes necesitan tener vidas sociales, necesitan sus amigos cuando creces mucho. Y a mí me faltaba eso, pero por otro lado, tenía como una doble vida. Tenía todo el mundo de las carreras, que también me enseñó mucho. Quizás, y creo que desde un punto de vista de enseñanzas de vida, me enseñó mucho más de lo que el colegio y mis amigos del colegio me iban a enseñar. Y por eso creo que crecí tan rápidamente. Pero sí es un sacrificio duro, porque estás ahí a los 15, 16 años, tus amigos están con sus novias. Su única preocupación es entregar el deber al siguiente día y el resto no importa. Y tú tienes toda esta responsabilidad y toda esta presión encima, lo cual no es normal para un chico tan joven. Así es. En esta vida atípica que llevas, ¿te consideras bendecido? ¿Consideras que tienes...? ¿Cuáles son esas bendiciones? Número uno, mi familia. Creo que hay mucha gente que tiene familias excepcionales, no se dan cuenta de que viven y han sido bendecidos como una familia excepcional, porque para ellos es lo normal. La verdad es que en el día de hoy se ven unas cosas muy feas alrededor del mundo, familias rotas. Y solo el hecho de haber crecido siempre con luz, con agua, con comida y un techo encima de mí es ya mejor de lo que muchos otros niños pueden decir, tristemente. Entonces, desde ese punto de vista me siento muy bendecido. Y mis padres se han asegurado de que yo y mis hermanos sabemos que somos muy bendecidos en ese sentido. También me siento bendecido por el camino que he tomado. Todo se da la vuelta a lo que decía de que este mundo de las carreras, esta pasión que tengo, me ha convertido en la persona en la que soy. No solo por el tema de las carreras, sino por la gente que he conocido, cómo he tenido que crecer. Y en verdad estoy muy feliz de eso y de la persona que me he convertido y todo lo que sea ahorita. Creo que la experiencia que he ganado de esto no tiene precio y eso me alegra mucho. Cualquier persona podría pensar que pasar por un accidente tan grave como el que tú tuviste es más bien o se convierte en un obstáculo en su vida. ¿Cómo lo ves tú? Es un obstáculo, definitivamente. No es algo que pasa rápidamente. Es un obstáculo largo, pero la manera en la que yo lo veo, lo veo como un desafío un poco. Y lo hago a propósito de verlo así porque, como te dije, yo soy muy competitivo. Entonces, para mí la manera más fácil de superar algo es de ponerle el elemento de competitividad y decirme, vamos a ver si puedes esto. Es difícil hacerlo en este caso porque es un tema psicológicamente muy duro. Ha sido muy duro desde el principio todo esto. Pero he logrado un poco verlo como un desafío más que me ha puesto la vida y un poco decir, si supero esto va a ser mi más grande victoria. Entonces, es la manera en la que la veo y me funciona. Así es como lo llevo un día a la vez. Así es. Y en ese proceso, ¿tú crees que antes Juan Manuel era diferente? ¿O cuáles son las cosas que han cambiado o que se han afectado de alguna forma en tu personalidad? Creo que muchas cosas. Casi, casi te diría que soy una persona diferente a la que era hace un año, justo antes del accidente. Y casi todo, si no todo, ha cambiado para algo más positivo, en mi opinión. Hay cosas particulares, negativas ahorita, pero eso tiene más que ver con el hecho de que estoy frustrado, obviamente, porque no puedo correr. Sí me da tristeza ver a mis compañeros estar corriendo y estar siguiendo sus carreras. Pero desde el punto de vista de como persona, ya en un nivel más profundo, creo que he crecido muchísimo. Creo que he logrado ver a la vida de una perspectiva que rara vez la gente la puede ver o quizás la ven muy tarde, cuando ya son muy viejos. Y quizás tener esa perspectiva desde pequeños les ayuda mucho a sus decisiones a futuro. Y creo que he tenido la suerte, suerte o no suerte, porque he tenido que vivir por esos momentos tan duros para tener esta perspectiva. Pero a la final, la perspectiva que he sacado para mí es muy valiosa. Y creo que eso, sí, me ha cambiado, me ha cambiado mi forma de ser un poco. Algunas cosas no me las tomo tan en serio, porque me he dado cuenta que no hay para qué tomarlas tan en serio. Otras cosas me las tomo más en serio que antes, porque me he dado cuenta que no siempre estarán ahí. Entonces, sí, eso es un poco lo que me ha cambiado. O sea, problemas que antes me arruinarían un día y pasaría todo el día bravo. Ahora me fluyen como el viento, porque bueno, eso en comparación, o sea, ya vi lo que es en verdad tener un problema grande. Y esto en comparación a eso no es un problema. Pero, y otras cosas como mi familia, que antes yo era muy separado de ellos porque vivía lejos de ellos, etc. Me he dado cuenta que es una parte vital de mi vida. Entonces, sí, eso ha cambiado. En tu familia, ¿qué cosas valoras en especial de cada uno de sus miembros? Mi madre es muy, a veces demasiado buena con nosotros. Pero es una persona que siempre, siempre nos apoya. Bueno, mi padre igual, la verdad. Los dos son fantásticos en ese sentido. Pero mi madre es muy dulce, muy dulce. Le puedes contar cualquier cosa y no se pondrá brava. Entonces, es alguien que puedes confiar bastante. Mi padre es el que nos disciplina un poco más. Es un poco más duro, te dice las cosas de frente. Pero también siempre que tienes un problema, está ahí para ti. Y creo que entre los dos han creado un hogar para mí. Yo tengo dos hermanos, un hermano menor y una hermana menor, que es el mayor. Y han creado un hogar muy positivo para nosotros. Y muy abierto, muy mentalmente abierto. Somos una familia súper abierta en ese sentido, positivamente. Lo cual es muy bueno. Mi hermano, mi hermana chiquita, es una belleza súper creativa. Se pasa pintando, súper delicada. Mi hermano, José Antonio, que tiene 16 años ahorita, se está convirtiendo en el hombre de la casa. Un poco lo que yo era hace unos años. Entonces, pasa haciendo favores para mis papás. Ahora tiene licencia, entonces maneja, viene, va. Y un poco ya está convirtiendo en un hombre pequeño. Y ya puedo tener conversaciones con él de cosas ya de mayores. Entonces, en general, creo que la dinámica que tenemos y que ha evolucionado mucho durante estos meses, por parte porque ellos han crecido y finalmente estoy viviendo con ellos ya en otra etapa de sus vidas. Yo me fui ya hace seis años de esta casa. Yo estoy aquí de vuelta. Entonces, obviamente, volví a otra dinámica y me estoy acostumbrando a eso. Pero también por parte, por la cuarentena y el hecho de que estamos pasando tanto tiempo juntos, creo que sí ha evolucionado la relación entre nosotros. Qué bien. En cuanto a tu familia, sé que tu padre y tu abuelo tienen la afición del automovilismo. ¿Eso influyó también en ti, en ese gusto que tienes? Sí. Mis dos abuelos, de hecho. Y tíos de mis dos lados también. Entonces, por todo lado hay afición tuerca. Y creo que definitivamente se influyó. Pero lo que más influyó fue mi padre. Él fue el que me metió en el automovilismo cuando yo tenía siete años. Me metió a correr go-karts en Quito. Entonces, de ahí comenzó todo. De ahí comenzó todo. Pasión nunca faltó por el automovilismo. Pero eso se ve en mucha gente. Pasión no falta. A veces lo que falta es la disciplina y el carácter. Yo, la diferencia es que tuve las tres cosas que necesitaba para seguir. Y tu familia, tu hermano, tu hermana, ¿tienen también esta pasión por el automovilismo? No. Curiosamente, soy el único. Obviamente, están muy involucrados por mí. Porque su hermano es un piloto de carreras. Pero no. Mi hermano trató, o sea, probó go-karts cuando también tenía unos seis, siete años. Y no era lo suyo. No era lo suyo. Como te digo, es un mundo que desde afuera parece increíble. Y quién no quisiera ser un piloto de carreras. Pero cuando ya te metes y cuando tienes que comenzar desde abajo, no es fácil. Es un mundo duro y muy sacrificado. Y él no lo quiso seguir haciendo. Lo cual, en verdad, fue un alivio para mis padres. Es porque siempre les pareció un deporte peligroso. Y no, él hace otras cosas. Es muy bueno para todos los deportes. Pero simplemente no era lo suyo. Y mi hermana, tampoco. ¿Cómo ha sido tu evolución en el mundo del automovilismo? Tu trayectoria, si nos puedes contar en síntesis. ¿Cómo se ha dado? Comencé a correr go-karts en 2007. Realmente, en Quito, Ecuador. Gané el campeonato nacional en Ecuador en 2008 y 2009, me parece. 2010 nos fuimos a vivir a Miami. Yo estoy en Miami ahorita, entonces vinimos aquí. Por temas personales, no fue por mi carrera deportiva. En ese entonces todavía era más un hobby que cualquier cosa. Siempre comienza como un hobby y va subiendo de importancia. Y cuando llegamos aquí, comencé a correr aquí en Estados Unidos. Eventualmente, en 2013, gané el campeonato nacional de Estados Unidos. Y ese mismo año, gané el campeonato mundial de karting. Y ahí fue que, en verdad, un poco surgió mi carrera deportiva como algo ya muy en serio. Y a raíz de ese campeonato mundial, fui a vivir a Europa por mi cuenta para correr en Europa. Me reclutó un equipo de ahí. Corrí karting en Europa desde 2014 hasta 2015. Dos años. En 2016 hice el salto a fórmulas. Corrí Fórmula 4 en Italia y Alemania. 2017, corrí GP3. Campeonato mundial de GP3. 2018 hice el mismo campeonato de GP3 mundial. Y 2019, o sea, el año pasado, hice el paso a la Fórmula 2. Y corrí el campeonato mundial de Fórmula 2 hasta que tuve el choque en agosto, el año pasado. ¡Guau! Es fabuloso. Ese resumen de tu trayectoria. Y ya, en cambio, proyectándote al futuro. ¿Cómo ves tu futuro? ¿Cómo quisieras que sea ese recorrido, en el mediano y en el largo plazo? Quiero volver a correr. Quiero tratar de recoger mi carrera donde la dejé el año pasado. Voy a continuar con ese crecimiento que estaba teniendo. Sueño todavía con llegar a la Fórmula 1. Pero no es mi única meta. O sea, llegar a la Fórmula 1 es muy complicado. Y porcentualmente hablando, los chances de llegar son mínimos. Pero es una posibilidad. Creo que lo podré hacer. Pero si no puedo, hay muchas otras categorías que me encantarían correr. Y todavía puedes tener una carrera profesional en el automovilismo y ganar buen dinero. Y tener una vida exitosa en otras categorías. Y eso es lo que me veo haciendo en el mediano plazo. Ya a largo plazo, seguramente me retiraré. Quiero formar mis propias compañías. Me gustan los negocios. Me atrae mucho ser empresario también. Y creo que esa, en mi vida ideal, vivir ser un empresario después de ser un piloto. Esa será mi segunda fase de la vida. Y veremos a dónde me lleva eso. Sé que justamente estás estudiando el tema de negocios. En tus estudios, ¿ya has visto que existan elementos de tus estudios de negocios que puedas aplicarlo en tu profesión en el automovilismo? Sí, más que nada creo que hay elementos del automovilismo que puedes aplicar a los negocios. Y muchos, ¿eh? Por ejemplo, en el automovilismo, en las categorías que he corrido y al nivel que estoy corriendo, que es el nivel más alto del mundo. Todo se trata de encontrar las diferencias más pequeñas para ser el mejor. Y comunicación con tu equipo. Detalles. Es todo de detalles y dedicación y entrenar. Y detalles y detalles. Y creo que eso es algo, es una filosofía que ves mucho en las compañías más grandes mundialmente de negocios. Y increíblemente operan muy parecidamente a un equipo de alto rendimiento de carros. Entonces, esos son los tipos de cosas que quizás no, el automovilismo no te prepara para los negocios desde el punto de vista de los términos específicos del negocio, cómo funciona el negocio. Pero desde el punto de vista de actitud y dinámica, creo que te prepara muy bien. ¿Cuáles dirías, pensando en el mundo de los negocios, en conceptos del mundo de los negocios, ¿cuáles dirías tú que conociendo a otros pilotos crees que son tus ventajas competitivas? ¿En el mundo de los negocios siendo un piloto? En los dos, porque tenemos en el mundo de los negocios siendo un piloto y en el mundo del automovilismo, pues, conociendo esta parte de negocios. En el mundo de los negocios, haber sido un piloto, que sería mi caso en un futuro, eso es lo que espero, como te dije, creo que es la disciplina y tener la constancia de hacer las cosas bien hechas y de no dejar nada al, ¿cómo se dice? No dejar nada al chance. En el automovilismo no dejas nada en el aire, todo tiene que estar planeado, tiene que haber buena comunicación, tienes que ser eficiente, boom, 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 y así se va. Y en los negocios creo que esa es la filosofía correcta. O sea, contrariamente, si sabes un poco de negocios y eres un piloto de carreras, también creo que tienes una ventaja grande, porque las carreras son un negocio. Hay mucho dinero metido en las carreras, la imagen de uno mismo como piloto y de los equipos es muy importante para conseguir patrocinios, y todo eso son cosas que aprendes un poco en el mundo de los negocios y te pueden servir para el mundo de las carreras. Entonces, definitivamente se complementan muy bien los dos mundos. Y hablando tal vez de otro tema, ahora he leído que te gustaría ayudar a personas con discapacidad. Me parece que tenías pensadas o planeadas algunas acciones en este sentido. ¿Nos puedes contar sobre el tema? Sí. Estaba planeando hacer una carrera benéfica en Quito, en Ecuador. Y básicamente lo que quería hacer era traer a pilotos, yo obviamente conozco a muchos pilotos de Fórmula 1, Fórmula 2, de muchos campeonatos mundiales de automovilismo en Europa y alrededor del mundo, y era invitarlos de Ecuador para que vengan a hacer una carrera de The Go-Cats, con fines de ayudar económicamente a fundaciones de gente discapacitada. También quería crear una campaña nacional en todo el Ecuador para crear conciencia. Siento que la discapacidad es un tema un poco tabú todavía en muchos países, específicamente en países menos, ¿cómo se dice? Menos desarrollados, perdón. O sea, Ecuador es un perfecto ejemplo de esto. Tanto mentalmente, o sea, es un tema, como te digo, es un tema un poco tabú para hablar en el Ecuador y también como infraestructura en el país. No estamos preparados, en verdad, para darles las mismas oportunidades a, por ejemplo, a alguien que está en una silla de ruedas o a alguien que no está en una silla de ruedas. No creo que ningún país del mundo tengan todavía la infraestructura para eso, pero peor en Ecuador. Entonces, mi idea de hacer esta carrera, primero, traer dinero. Segundo, traer turismo al país, lo cual siempre es algo importante. Y tercero, crear esta campaña a raíz de esto para generar conciencia. Y todo esto obviamente viene a raíz de que yo he pasado en una silla de ruedas del último año de mi vida a raíz del accidente. Y me ha hecho darme cuenta de muchas cosas que antes ni siquiera se te pasaban por la mente. Como cuando una vereda está desnivelada hacia un lado, es cinco veces más difícil empujarte a ti mismo en tu silla de ruedas que cuando una vereda está nivelada. Antes nunca se me había ocurrido y ahora es lógico. Entonces, eso dije, bueno, si ya he creado una plataforma con mi imagen, con mis seguidores, por lo menos usar eso para algo positivo. Excelente. El Ecuador realmente lo necesita. Y justamente en tu proceso de recuperación, seguramente tú pudiste tener relación con médicos, con enfermeras o con otros pacientes. ¿Cómo fue para ti esta vivencia? ¿Cómo ha sido este mundo de la recuperación de la salud? Ha sido muy interesante y en muchos sentidos lo he disfrutado bastante. Y creo que, volviendo un poco al tema de cómo puedes aplicar la filosofía de las carreras al mundo de los negocios, creo que igualmente puedes aplicar esa misma filosofía a este mundo. Y creo que he impresionado a muchos doctores y a mucha gente de rehabilitación en mi manera de trabajar, no solo determinación y constancia, pero también en eficiencia. Yo soy todo de eficiencia, especialmente ahorita que estoy en contra de un reloj para volver a la pista, a las pistas antes posible. Entonces, es todo así. ¡Bum, bum, 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 bum! Y desde muchos sentidos a veces me olvido que estoy hablando de mi cuerpo y hablo como que fuera un robot. Entonces, bueno, tengo que hacer esto y esto y me hago esta cirugía acá, pero entonces planeo todo. Y creo que gracias a eso y gracias a que yo he estado muy encima de mi recuperación, he hecho una recuperación tan exitosa hasta ahora, tan rápidamente y tan bien hecha. La verdad que los doctores están impresionados de cómo lo he logrado. Y es por esto. Es gracias a mi forma de trabajo. Y obviamente el hecho que voy a la rehabilitación todos los días. Al principio me dijeron que vaya dos veces a la semana. Estoy yendo seis veces a la semana. Entonces, ese es el tipo de cosas que he traído del mundo de las carreras que siempre haces más de lo necesario. Y lo he puesto en marcha aquí. Tal vez has tenido la iniciativa de escribir sobre tu experiencia o te gustaría hacerlo. No escribir, me gustaría hacer un documental. Y es un proyecto en el que estoy involucrado ahorita trabajando. Bueno, aún no comenzamos a filmarlo, pero estoy en conversaciones con unos productores ecuatorianos que están interesados en mi historia. Y sí, quiero hacer un documental, quiero contar mi historia y enseñar a la gente muchas de las cosas que pasan detrás de las escenas que ellos no ven. Creo que mucha gente ve a mis redes sociales, ve a mi Instagram y dicen, guau, estás viviendo una vida tan buena aparte de lo que te ha pasado, pero guau, parece que estás disfrutando. Siempre estás contento, siempre estás sonreído y qué fácil la tienes, etcétera, etcétera. Y no es así, no es así. Sí, estoy feliz generalmente. No estoy llorando todo el día, pero tengo mis malos días, tengo mis malos momentos y quiero que la gente vea eso. Porque creo que no soy el único que está pasando por algo similar, ni seré. Hay gente que tiene accidentes como el mío todos los días. Entonces, si puedo servir como una fuente de inspiración al hacer un documental para que la gente lo vea, lo quiero hacer. Sin lugar a dudas, tu experiencia no se puede perder. Que es única, por esa forma única que tienes de ver la vida. Yo veo a un joven espectacular, maravilloso, me enorgullece mucho que seas ecuatoriano. Pero a la vez, también quisiera preguntarte sobre esas características que generalmente asociamos con la juventud, como la alegría, un poquito de locura. ¿Cómo se dan en ti? ¿Tú las vives? Tal vez con tus hermanos. Sí, no. O sea, yo soy un joven. A veces hablo como viejo. Pero no. En el corazón soy joven. Me encanta salir de fiesta. Me encanta salir con mis amigos. Reírme. A veces me río hasta demasiado. Tengo un buen sentido del humor. Y sí, soy alegre generalmente. Pero como te decía, creo que nadie en la vida es siempre alegre, siempre feliz o siempre triste. Todo el mundo tiene su balance. Y la vida es un balance en general. En este balance que nos hace feliz en la vida, cuando tú pierdes ese balance, ¿qué cosas son las que hacen que lo recuperes, que te sientas bien nuevamente? Lo primero es darme cuenta de que estoy perdiendo este balance. Es de, como digo yo, captar lo que te está pasando, aceptarlo y estar consciente de este cambio. Y un poco, yo siempre en mi subconsciente tengo en mi mente las cosas que tengo que cambiar, que debería hacer. Porque ya me conozco. Por ejemplo, si siento que me estoy deprimiendo un poco, que estoy perdiendo la motivación para hacer mi rehabilitación, por ejemplo, ya sé el tipo de cosas que me traen de vuelta esa motivación. Entonces, hacer más ejercicio me ayuda. Quizás bajar un poco de peso y comenzar a verme mis abdominales. Otra vez digo, bien, tengo que sacarme abdominales. Cosas así, que son del día a día. Pero eso te motiva. Y no siempre es fácil. Especialmente ahorita con toda esta cuarentena, a mí es lo que me sirve mucho, solo salir de la casa, airearme, ver gente. Y ahorita no puedo hacer eso. Entonces, tengo que encontrar otras cosas que me ayudan. ¿Qué les dirías tú, qué les recomendarías a los jóvenes en general que están pasando por esta cuarentena y que yo creo que son de alguna forma muy afectados, son un grupo muy afectado, porque necesitan salir, ver a sus pares, jugar, estar de fiesta? ¿Qué les puedes recomendar para pasar por esta difícil situación de estar aislados? Creo que lo más importante es hacer algo. No puedes estar en tu casa jugando videojuegos y comiendo sopas de maruchan todo el día, porque eso lo único que te va a llevar es a la depresión. Y no importa qué hagas, no vas a tener una vida normal. No es que vas a ser tan feliz como eras antes saliendo con tus amigos. Pero tienes que aceptar este cambio. Además, tenemos la suerte que es algo temporal. Sabemos que esto va a acabar en algún momento. Y creo que tienes que verlo un poco desde el otro punto de vista de que antes te faltaba el tiempo. A la mayoría de gente siempre le faltaba el tiempo antes. Ahora tienes tiempo. ¿En qué quieres usarlo? Creo que puedes verlo también como una oportunidad para estudiar algo, aprender un nuevo idioma. como hacer tus manualidades, si eres un artista pinta, si eres un cantante canta, cosas así. Tienes que verlo como una oportunidad y un poco dentro de... Además de que estás adentro de la casa y no tienes horarios, ponte un poco de estructura y horarios porque te ayuda también. Juan Manuel, pensando... ¿Se te ocurre pensar qué podrías haber sido si no fueses piloto? Sí, seguramente un empresario. Seguramente hubiera estudiado negocios. Estuviera ahorita por terminar mi carrera... Bueno, no por terminar, por la mitad de mi carrera universitaria. Y estudiaba negocios, pero no sé dónde estuviera viviendo, dónde estuviera estudiando, todo eso. No sé si siquiera... Si fuera la misma persona que soy hoy día. ¿Y tal vez se te ha pasado por la cabeza la actividad política? No, no mucho. Pero no sé, me gusta hablar, me gusta dar entrevistas. Creo que hablo bien en frente de otra gente. Entonces, nunca se sabe. En ese sentido, yo creo o pienso en la actividad política como trabajar por el bien de los demás. Y en ese sentido te voy a preguntar, ¿qué es lo que a ti te gustaría para el Ecuador? ¿Cómo lo ves? ¿Cómo te gustaría que sea? Creo que es un país con mucho potencial, con muchos recursos naturales, mucha belleza natural también. Pero tristemente, como es el caso en muchos países, no solo en Sudamérica, sino alrededor del mundo, no ha sido manejado de la manera correcta. No hay suficiente educación en el país. Y esa es la fundación de todos los problemas que tenemos. Es que la gente no es suficientemente educada, tristemente. Así que lo primero que creo que hay que cambiar, viendo más en un plan a muy largo plazo. Porque ahorita, a corto plazo, hay muchas cosas que ya es muy tarde arreglarlas. No importa quién entre al poder y quién sea el próximo presidente. Estamos en un hoyo muy profundo que lo hemos cavado nosotros mismos como país. Y creo que ahorita lo mejor es aceptar que estamos en este hoyo y comenzar a planear un poco más a futuro y más educación para los jóvenes, mejor alimentación. Todas las cosas que los presidentes dicen que van a hacer, y tristemente no muchos lo hacen, pero creo que es lo que todos deberíamos hacer. Y creo que es importante también como comunidad no perder el patriotismo, en no perder esa ayuda entre nosotros y apoyarnos y tratar de salir hacia adelante. Te he preguntado sobre el Ecuador, pero en realidad eres un ciudadano del mundo, como muchos jóvenes lo son ahora. ¿Hay causas a favor del mundo que tú apoyas o que te gustaría apoyar? Sí, sí, hay muchas, hay muchas. Creo que hay tantas injusticias en el mundo hoy en día que es difícil ser objetivo y decir, no, yo apoyo a esta causa en particular porque hay tantas más de otras cosas y de otras injusticias que deberías apoyar también. Entonces, en general, apoyo a cualquier causa benéfica. Creo que los humanos se tienen que apoyar el uno al otro. Es un mundo muy cruel si lo ves en ese sentido, porque hay, como te decía, una cantidad de injusticias terribles en el mundo. Pero creo que el cambio siempre comienza en uno mismo. No siempre se trata de solo donar 5 dólares de esta causa y 5 dólares de esta otra causa. Y bueno, ya hice mi parte, ahora puedo hacer lo que yo quiera. En mi opinión, es mucho más de aprender sobre las causas tú mismo y que el cambio provenga de ti. Y así tú lo puedas pasar a tus hijos, a tus amigos, a tus familiares. Y eso se esparce. Pensando en estos cambios o estas ideas que tú puedes transmitir a tus familiares, ¿qué te gusta transmitir a tus hermanos? Creo que honestidad. Pero más que nada, ser trabajador. Creo que mucha gente, especialmente gente joven, y te hablo de gente de mi edad, amigos míos, compañeros míos, tal vez no han crecido en una generación que ha sido forzada a trabajar y no se dan cuenta que a la final del día el mundo, el gobierno, el país, nadie te debe nada a ti. Tú tienes que trabajar por lo que tú quieres. Tienes que esforzarte más que el resto. Y eso es un poco lo que trato de enseñarles a mis hermanos. Poniendo el ejemplo yo, con cosas como hacer deporte, ellos creo que me usan como un ejemplo también porque he sido exitoso con mi carrera como piloto profesional y espero que estén orgullosos de mí, puedan ver eso y digan, miren, mi hermano consiguió esto sacrificando y trabajando duro desde que tenía siete años. Entonces, yo voy a hacer lo mismo en lo que sea que haga en el futuro. Juan Manuel, lo que te puedo decir es que en Ecuador estamos muy orgullosos de ti. Realmente eres un ejemplo y te enviamos toda la buena vibra, toda la fuerza y todas las bendiciones. Sabemos que eres un joven totalmente capaz y te estaremos acompañando en el recorrido por tu vida. Y ya de manera internacional, como es la revista I am, seguro tus palabras servirán de mucho, de mucha inspiración para jóvenes y también para personas que están pasando tal vez por momentos duros. Te agradecemos muchísimo. Muchísimas gracias a ti, Mónica, y un gustazo. ¡Gracias!